Estamos, estamos en la casa aquí de don Ángel Tellez. Don Ángel, que pues aquí vive, pero pues hoy no lo encontramos, no tuvimos suerte. Grande la casa, inconfundible la casa, la de verde. La casa verde, ya. En la orilla. Usted conoce a don Ángel Tellez. Sí, es mi compadre. Soy su padrino, somos su padrino de una de sus hijas, de bautizo. Es tu tío, Fernando. Sí. Es tu tío don Ángel, ¿no? Don Ángel Tellez, originario de aquí, de este pueblo de San Miguel. Pues le mandamos un saludo a sus hijas, a Elizabeth. Ay, ¿no te acuerdas cómo se llaman sus hijas? No. No. Bueno, todas sus hijas de don Ángel, las muchachas y los muchachos de apellido Tellez, debe ser. Tellez, ¿qué? Segura. Segura. La señora es segura, ¿eh? Que pues están allá en Chicago, me imagino. Sí. En Chicago, pues les mandamos un saludo. Estamos aquí en este, en este pueblecito, San Miguel de las Palmas, que ahorita muy tranquilo. Y hasta ahorita que salió una camioneta. Bueno, y pues de este lado, pues también, miren, mi alma. Son pueblitos que, pues han quedado, pues solos, porque mucha gente, mucha gente se va a los Estados Unidos. Ya bien, que muy bien el campo. Sí, bien. Andan acarreando, este, milpa. No, van a trabajar y se traen milpa para los animales. Para los animales. Bueno, y pues miren, estamos aquí, le mandamos un saludo a don Ángel, a su familia. Y este, pues hoy veníamos a visitarlos, pero nos dice aquí el amigo que creo salieron a Huizuco. Y pues otro día, pues al final, cada rato andamos aquí, don Máximo. ¿Verdad? Andamos aquí en este bonito lugar, San Miguel de las Palmas. Y yo le preguntaba a don Máximo, ¿por qué San Miguel de las Palmas? Dice porque aquí había palmas. O hay, ¿no? Sí, hay palmas. Sí. Lo que no tenemos es agua, don Máximo. Eso. Pero pues algún día tendremos. Dicen que de este lado hay agua. Pues, muchos dicen que nomás este cerro está lleno de agua. El cerro este grande. Oye, ¿y de dónde llena el tanque de aquí? ¿De dónde le cae agua? De allí, allá hicieron un depósito. ¿Y allí si hay agua? Ahí perforaron, hicieron un pozo. Porque querían encontrar agua allá en la entrada del pueblo, pero ahí no hay. Sí hay. Sí hay. Pero esto no está muy hondo. Pero bueno, de este lado sí tenemos agua, ¿no? De este lado sí hay agua. Entonces, pues algún día, algún día, si se anima alguna autoridad, de este lado el corral de toros, ¿no? Posiblemente, si escarban, si hacen un pozo artesiano, encuentren agua. No, un pozo artesiano, sí. Pero bueno, aquí no da resultado. Entonces, ¿qué debe de resultado? Una presa. Pues sí. ¿Hay barranca? Aquí lo que deben de ser los depósitos. Nomás. Claro. Como este allá arriba, ¿verdad? Ese es el depósito. Y ahí se está terminando para un pozo de talleres, el que da agua para acá, para el ganado. Sí, claro. Bueno, pues a ver si algún día se animan nuestras autoridades y nos hacen ahí un bordo. Pues nosotros ya nos vamos, estuvimos contentos aquí en San Miguel de las Palmas, Guerrero. Uno de los 22 pueblos, de las 22 comunidades que conforman el municipio de Huizuco. Con esta gente representativa, don Máximo Poya, don Ángel Telles. Y pues aquí estamos en esta calle que se llama Lázaro Cárdenas. Es la que va rumbo al Corral de Toros. Ahí como a 20 metros está. A la derecha, este. El Corral de Toros. El Corral de Toros, que apenas se les dio. Y ahí, al Corral de Toros, tiene como unos 100 metros. Sí, por más. Más o menos. Es bonito ese Corral de Toros. Tiene sus graditas así pegado a la loma, ¿verdad? Sí. Así es. Y este, pues apenas pasó su fiesta. Venimos acá y ya regresamos. Y seguido venimos a este pueblo bonito. ¿Qué tanto le gusta a San Miguel este pueblo bonito? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tanto le gusta a San Miguel? Pues, en primer lugar, que es el pueblo más fresco de todos los alrededores. Sí. Aquí, ¿verdad? Que no se siente, aquí no se siente tanto calor. Oiga, le voy a hacer una pregunta. Si le dijera a alguien, don Máximo, le regalo una casa amueblada en la Ciudad de México, pero se tiene que ir a vivir allá. ¿Qué preferiría usted? ¿La Ciudad de México, casa amueblada, casa de lujo o su pueblo? Pues, mi pueblo. Pues, sí, ¿verdad? No, allá aquí va uno estar respirando puro esmo, puro omo. Claro. Y aquí estamos respirando puro aire, puro de los campos. Sí, vamos. Nuestro pueblo puede estar bien humildito, el más pinchurriento, pero es de nosotros. Es nuestra tierra, es nuestra agua y aquí vivimos felices. Sí. ¿Verdad? Y somos felices. Y echamos mezcalitos, mezcal, botanita, queso. No, no calles, güey. Por eso nosotros no nos vamos. Y yo me encanta andar aquí en las comunidades del municipio, del municipio de Tenango, del municipio de Copalillo, donde quiera andamos. Porque esta es nuestra tierra, esta es nuestra gente, nuestras calles, nuestro clima. Y lo vemos bonito. Nuestra tierra siempre para nosotros va a estar bonita. Así es que ya nos vamos. Y recuerden que aquí andamos en San Miguel de las Palmas y vamos a regresar una y otra y otra vez, aunque no haya fiesta, aunque sea un día normal como hoy. Él viene a enamorar a una muchacha. Que no lo sepa nadie. A una viuda, pues, no crean que una muchacha, muchacha, ¿no? Bueno, pues, aquí estamos, señores, en mi querido San Miguel de las Palmas, Guerrero. ¡Órale!